Interpol Colombia le reveló detalles exclusivos a Semana sobre la captura de alias Larry Changa, el confundador del tren de Aragua detenido en el eje cafetero. Semana habló en exclusiva con el cerebro de la Interpol que estuvo detrás de la captura de alias Larry Changa, este confundador del tren de Aragua que está prácticamente al mismo nivel de alias Niño Guerrero, ese cabecilla de esta estructura criminal que se fugó de una cárcel en Venezuela. Pues el investigador le dijo a Semana que Changa llegó con una poderosa fortuna a Colombia luego de escapar de Chile, donde era requerido por las autoridades de ese país por delitos de secuestro y extorsión. En este momento se adelanta una investigación por parte de las autoridades colombianas y se investiga exactamente cuál es el papel de cada una de las personas de su círculo social en territorio colombiano, al igual de verificar las actuaciones criminales que estaba teniendo alias Larry Changa en territorio colombiano. De acuerdo con las autoridades colombianas, ahora se está a la espera formalmente que las autoridades de Venezuela y Chile hagan el requerimiento de extradición, porque según las autoridades colombianas, Larry Changa tiene una larga lista de delitos en estos dos países.